Me cuentan ustedes, a través de las redes sociales, que el Madrid no puede estar sin un 9, sin tener la camiseta del número 9 cubierta, y tienen toda la razón del mundo. Nosotros fuimos los que dimos la noticia, y era verdad, que Ancelotti quería a Harry Kane, y se llegó a sopesar este fichaje, y no se quiso profundizar, y se fue, y terminó, como ustedes saben, firmando por el Valle de Múnica. Ahora hay otras posibilidades, se están agilizando temas, con otros delanteros, por si las moscas, y vamos a ver cómo termina todo este tema. O apuesta todo a una carta este mismo año, Florentino Pérez, poner una cantidad de dinero muy importante. Porque, les vuelvo a repetir, y me mantengo en mi posición, que Mbappé no va a renovar nada con el PSG, no va a renovar nada. O sea, a mí me están comentando, y además gente que es muy creíble, que no va a renovar nada. Está jugando sus cartas, a nivel económico, para conseguir lo máximo de lo que firmó el año pasado. Llevo, desde el año pasado, diciéndoles que es un pacto que se hizo entre Mbappé y el señor Alkelaifi. Y que ahora el señor Alkelaifi quiera montar un show detrás de otro, es cosa de él. Pero Mbappé no está haciendo nada raro. Él está intentando cumplir su contrato, que es jugar la próxima temporada, y el 30 de junio marcharse al Real Madrid. No hay más. Y aquí habrá un esfuerzo económico, o por parte del jugador, o por parte del PSG, o por parte del Real Madrid, si se quiere hacer antes del 31 de agosto. Lo he dicho innumerables veces. Como ustedes podrán comprobar, escuchan a otros, y cada día dicen una historia distinta a la del día anterior. A mí me están escuchando siempre mantenerme en el mismo criterio. Desde el año pasado les estoy diciendo que, como muy tarde, el 24, 30 de junio, dejará de ser ese día jugador del PSG. Y que hay un acuerdo con Florentino para ese momento. Si lo dijo en la calle Florentino, che, si es que lo dijo. Este año no, el que viene sí, si está claro. Ahora, como no está Benzema, bueno, pues existe la posibilidad de que, si la familia aprieta al PSG, pues se pueda conseguir la marcha con un precio más asequible. Y hasta el 31, día 1 de septiembre, que hay de tiempo, perdón, pues buscarán la fórmula. Y si se puede, se hará y si no, jugará en París el próximo año. No avanzará como jugador profesional para ganar títulos ni a nivel particular, ni mucho menos Champions, porque por muy buen equipo que estén haciendo. No es un equipo de ganar Champions. Este equipo, por circunstancias que desconozco, se desinfla siempre a mitad de campeonato. Y tendrá que esperar un año más, cobrando la pasta, o gran parte de la pasta que firmó, y el año que viene, venirse, pues, con el menor impacto económico posible al Real Madrid. Lo lógico sería que el Madrid no tenga que pagarle nada al PSG. Pero yo, por lo que me han comentado, y se lo digo también como información, me dicen que algo se va a tener que poner, aunque sea poco. Porque es un pacto que el propio Mbappé quiere que sea. No quiere salir del todo gratis. Es que todos son problemas ante este fichaje. Y ustedes me dicen, claro, es muy fácil decir, o viene el 30 del año que viene, o cabe la posibilidad de que hasta el día 1 de septiembre también se pueda hacer. Pues sí, pero es que con este fichaje no hay otra posibilidad. Porque los dirigentes están demostrando que también hacen lo que les da la gana y piensan cada día cualquier cosa. Salió Alcalá y se acordarán hace poco, una rueda de prensa, o firma o renueva o lo vendemos. Y ahora ya puede hasta jugar. Es que con este tipo de personas, que ya los conocemos de la época del Barcelona, con operaciones que se han llevado a cabo, o se han intentado llevar a cabo, mejor dicho, se han intentado llevar a cabo, no hay un término medio. Y en esta vida, el término medio es lo más auténtico que te puedes encontrar. Pero si hay extremos, y estos son muy fuertes, tanto en una parte como en la otra, unos quieren sus intereses y los otros otros, y encima los otros dicen, si nosotros tenemos pasta para lo que haga falta, pero por encoñar, por esto y por esto, y porque nos sale de la nariz, pues tú te vas a quedar al final este año jugando aquí. Es que esto es así. Porque el PSY, lo hemos dicho desde el principio, pero si están ustedes atentos a mis vídeos y a mis informaciones, me verán que no me he cambiado de acera, ni de lugar, ni les he prometido fechas, como hacen otros, el ridículo, no, 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 les estoy diciendo la información tal y como es. Y no hemos variado en nada. En nada. Y como muy tarde, el año que viene, tendréis, me refiero a los madridistas, a Mbappé en el Real Madrid, para desgracia del Barcelona, porque tendréis un equipo súper potente, y encima con Álava, del Bayern de Múnich. ¡Puf! tiempos difíciles para la arídica, como decía uno.